Vamos a utilizar la aplicación FacePixelizer para borrar el rostro de una persona en una fotografía. Para eso tienen que ir a la carpeta o al escritorio donde ustedes tengan la imagen, la arrastran hacia el navegador y la sueltan. Una vez que estén ahí, si presionan el botón Pixelize, la aplicación automáticamente identificará los rostros y los borrará. Para revertir eso tienen que presionar el botón naranjo y ustedes automáticamente pueden simplemente seleccionar la persona que quieren borrar su rostro. Una vez que hayan hecho eso, simplemente presionan Save Image y la guardan con el nombre que les sugiere. Y ahí tienen su imagen con el rostro borrado.